DaVinci Resolve llega al iPad, la Profeco demanda megacable y Qatar busca espiar a visitantes. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 20 de octubre de 2022. Blackmagic Design trasladará su aplicación de postproducción el DaVinci Resolve al iPad con soporte para archivos RAW, colaboración en la nube y más. No será una versión completa de su herramienta de postproducción para PC o Mac e inicialmente solo contará con las secciones de edición y corrección de color. Admitirá archivos H.264, H.265, Apple ProRes y Blackmagic RAW. DaVinci Resolve se podrá descargar desde el App Store para el último trimestre de este año con una actualización a la versión completa de DaVinci Resolve Studio disponible como compra dentro de la aplicación. Aún no se ha anunciado el precio de la actualización o en qué modelos del iPad se podrá ejecutar. En un post, Meta anunció que construyó el primer sistema de traducción de voz impulsado por inteligencia artificial para un idioma no escrito. El sistema fue capaz de traducir el idioma taiwanés Hokkien y se desarrolló como parte del UST o Traductor Universal del Habla, de Meta. Mark Zuckerberg dijo que Meta hará que esta herramienta sea de código abierto y estará disponible para que la gente pueda usarla para traducir más idiomas. En México, la Procuraduría Federal del Consumidor inició el proceso para iniciar una demanda de acción colectiva en contra de Megacable debido al incremento de quejas por fallas recurrentes. De acuerdo con el sitio Soy Usuario, en donde se registran quejas sobre empresas o servicios, Megacable es la empresa de telecomunicaciones con más quejas a nivel nacional. Un reporte de Vice dice que ciudadanos chinos usan airdrop de Apple para distribuir imágenes que denuncian al gobierno del país. Una pancarta de protesta se colgó en un puente de Beijing la semana pasada y fue retirada inmediatamente. Las imágenes distribuidas con el sistema de transferencia de Apple muestran imágenes de dicha pancarta. El Partido Comunista de China celebra actualmente su vigésimo Congreso Nacional, en donde seleccionarán el comité central del partido para el próximo periodo de cinco años. Se espera que el actual mandatario, Xi Jinping, continúe en un tercer mandato. El gobierno chino censura activamente las conversaciones en las redes sociales del país, pero no tiene control sobre sistemas como airdrop. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que si vas al Mundial de Qatar, las autoridades del país te solicitarán descargar e instalar dos aplicaciones con las cuales podrán rastrear tus acciones. Las aplicaciones son Strass, la cual sirve para rastrear infecciones de COVID, y Hiya, con la cual puedes dar seguimiento a los partidos y acceder al sistema gratuito del metro de Qatar. Ambas aplicaciones están disponibles tanto en las tiendas de aplicaciones de Google y de Apple. Expertos en ciberseguridad indican que estas aplicaciones solicitan más permisos de los necesarios para su funcionamiento, rastreando los movimientos del usuario y conexiones a red en el casero de Hiya, mientras que Gesteras puede leer, borrar o cambiar el contenido almacenado en el teléfono del usuario, así como poder hacer llamadas o deshabilitar la pantalla de bloqueo. Mientras que se solicita a los visitantes el descargar estas aplicaciones al llegar al país, se desconoce de qué manera obligaría el gobierno a que efectivamente sean descargadas e instaladas. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Déjanos una calificación, por favor, de 5 estrellitas en Spotify o un Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. ¿Quieres hacer algo con tu celular? Seguramente hay una aplicación para esto. Estas aplicaciones se han vuelto instrumentos útiles para manejar trámites, encontrar diversión y conocer personas y más. Al mismo tiempo, debido a la gran variedad que tenemos en la oferta de este tipo de cuestiones, pues también hay versiones piratas o simples caballos de Troya que se sirven para infiltrarse en los equipos de los usuarios que las instalan. La computadora más importante que todos tenemos, ya lo sabemos, es la que tenemos siempre con nosotros y esos son precisamente estos espejos negros, los celulares con los cuales estamos siempre conectados y nosotros almacenamos mucha información y estos también recaban demasiada información acerca de nosotros dependiendo el tipo de aplicación que usemos. Carajo, nos están acompañando en muchos lugares y leí por ahí que en internet que hay personas que incluso se las llevan al baño, que no deberían de hacerlo, pero bueno. Tenemos un evento internacional que llega pronto y es el Mundial de Qatar y este país se está solicitando el uso de dos aplicaciones en particular. Las funciones para las cuales supuestamente se van a utilizar no son nada cuestionables y en teoría deberían de ser pues algo que funcionaría muy bien. Y tenemos reportes de algunos analistas, entre ellos está Bruches Chayer y Oivin Vasayev, espero haberlos pronunciado súper bien, y es que ellos dicen que estas aplicaciones están solicitando más permisos de los que necesitan para realizar las funciones para las que fueron diseñadas. Ahora bien, aquí es donde uno empieza a preguntar si tienes una aplicación que sirve para ver los horarios de los partidos del Mundial, por qué carajos quiere tener control para otras opciones, rastrearte todo el tiempo, también quiere tener acceso a tu lista de contactos. Seguramente es para que tú puedas compartir a qué horas es un partido y para que tus contactos puedan verlos de una manera más divertida y más efectiva. Claro, eso podría decir uno de cuando tiene las mejores intenciones, pero pues ahí uno empieza a cuestionar precisamente por qué están pidiendo tantos permisos. La cuestión es que Qatar tiene ahorita una mala reputación. Recordemos que en países árabes hemos tenido bastantes conflictos recientemente. Es algo que tristemente no es nuevo. También, por ejemplo, se han estado manejando muchas regulaciones que parecerían ser normales para la zona, pero que a nivel internacional como que son bastante cuestionables. Y la cuestión es que si bien te están pidiendo que se instalen estas aplicaciones, es muy poco probable que haya un seguimiento muy estricto para que todos los visitantes y todos los turistas las estén instalando. Además, cabe destacar otra cuestión y esto ya lo hemos visto concretamente en la Ciudad de México, en el cual se acusó que el Wi-Fi gratuito, por ejemplo, en los servicios como el transporte, como en el metro, pues estaba robando tus datos y luego, ok, qué datos te estaban robando sobre estos datos? Cómo le puede funcionar al gobierno tenerlos? O sea, si está mal que de repente quieran llegar más allá para tener cierto tipo de información que no deberían, pero también la cuestión es de qué? Pues qué tan benéfico y de qué manera se puede utilizar en tu contra? Y usualmente aquí es donde tenemos que ver. Hay un error de capa 8. La capa 8 se refiere al factor humano en el cual pues siempre somos nosotros los seres humanos, los usuarios, los que presentamos la vulnerabilidad mayor en cualquier tipo de sistema, no? A pesar de todo esto, a pesar de que honestamente veo un tanto dudoso que el gobierno de Qatar te quiere espiar todo el tiempo y centrarse de absolutamente todos tus movimientos y robarte información, honestamente, para qué le va a servir? Siempre es pertinente revisar lo que instalamos en nuestros dispositivos y si bien hay herramientas de espionaje que no requieren que nosotros las instalemos. Aquí hemos hablado mucho del software Pegasus, bueno, del spyware Pegasus. Cuando nosotros somos los blancos, pues podemos ser atacados sin enterarnos de que alguien está arrastrándonos, no? Y recordemos que nosotros usualmente otorgamos de una manera pues muy voluntaria este tipo de permisos y este tipo de accesos cuando instalamos aplicaciones. Entonces recuerden, revisen los permisos, cancelen los que ustedes consideran que no son pertinentes y pues debemos de cuidar todo esto porque pues a final de cuentas nosotros ya está. Damos un seguimiento de nuestras actividades y no es tan necesario que otras instituciones tengan el seguimiento de las mismas. Para un análisis más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Y si quieres conocer más sobre el tipo de espionaje que hacen agencias de gobierno, revisa nuestro episodio 219 en donde hablamos sobre cómo la Sedena espía a periodistas en México. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención. Estaremos escuchándonos en el próximo programa. Que tengas un genial jueves. Gracias.